Hola ¿Cómo se prende tu lámpara, carnala? El botón de abajo Ah, ya Ay, esa estaca la tirabochu No sabe esa estaca, alguien se la puso ¿Qué? Esa está corta ¿Cuál está acá? No veo nada Allá, derecho, Chuy No, sí estaba, sí estaba Hasta el fondo Sí estaba, es la que grabó, Chuy Por eso es la que grabó, pero no estaba cuando yo viví aquí No estaba Ah, no estaba Me acordaría de eso, no estaba Al lado de ahí, también hay unos barillos Ahí está ¿Qué? Yo saco yo en mi Los recos que tú hicieron Quisieron ver que había aparecido ¿Cuál? ¿Qué? ¿Cuál le voy a dejar esta? La que veas más chingona, güey, esa o esta Dice permiso Permiso Pedimos permiso Creo que esta está chida La, la, la de La que te digo La de cabeza Sí, va a ser Ponle la otra lámpara tú y la rayen más Pa' que no Mira, sí, pásamela Esta está bien porque necesito que se dirija hacia el fondo, men No mames, ahí la dejaste perfecta Sí, quedó perrón Y si metes más la, la cámara Allá bajito Que al cabo ya se ve alumbrado, men Porque ya son los sonidos buenos Tienen de abajo ¿Cómo ves? Deténme esta Sí, 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 yo creo que está bien No, es que estaba pensando porque Esa caja No, es que está bien No, es que está bien O pásenme doble lámpara o qué Es que creo que quedó peor aquí, güey No sé por qué se ve menos Ah, no, ahí está bien Yo creo que ahí está bien No hay pedo Ay, güey, aquí está Ay, güey, aquí está No está tan acá como para que no No me voy a meter Solo me voy a poner Voy a poner esto Buen供nya Si queda ahorita se la digo Gracias. 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 Y nosotros no podemos prender el de acá. Gracias. 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 No, güey, si hasta con luz se siente la mala vibra, güey. No, güey, si hasta con luz se siente la mala vibra. ¿El de arriba? Sí. Ya de cuenta tenía los clases bien verdes, no sé por qué. Muy bien, gente, pues vamos a meternos al tunelcillo. Miren, hay suficiente espacio. El plan, men, es que yo me meto primero para quedarme ahí en la cornisa y nos vamos a quedar en todo ese pasillo, ¿verdad? Y ahí nos vamos a quedar un rato, güey, cotorreando, escuchando. Y te digo, ¿qué más? Es el objetivo principal. Ahí hay una ventana a un lado. Y la ventana de un lado, men, yo no la grabé cuando me metí, güey. Ese es el objetivo principal, grabar la ventana, güey. Voy a dejar esta chica marita grabando. Y ya saben, cualquier cosa. Que se nos haga demasiado rara, pues nomás nos regresamos derechito para acá. ¿Todo se van a meter? Sí, sí. Sí, sí. Muchos vatos, coño, güey. Yo no preguntaba la galería, güey, pero a mí que sí me quedaba solo. Ya, güey. Yo no preguntaba que la galería, güey. Yo y yo. ¡Suscríbete! 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 acá hay otra gracias muy bien vamos a preparar las cámaras no, si póntelo estoy preparada para la acción y protegida, mira si, amarratela cuando nos salgamos te las quitas y las sacudes es lo primero que vas a hacer sin miedo al éxito ¿cómo va a estar la cosa entonces? ¿entonces cómo va a estar la cosa? pues nada, tú nada más sígueme y ya, cualquier cosa nos salimos ordenadamente y sin correr y sin gritar hasta me dan ganas de dejar ese celular ahí ¿no, güey? ¿cuál es? ese, güey si, pues grabamos si, ¿no? joder esto es para grabar sonidos nada más casi no se ve nada ahí está todo el equipo de grabación, gente ahí hay una cámara acá hay otra pisa en donde yo piso ¿qué güey? sí, un poco mira, pisa por aquí en medio no pisas a los lados sí ah, no es una ventana no hay ventana, carnal ¿y qué es lo que se ve en el video? esto ¿no viste clarito una ventana cuando te la enseñé? a ver, bueno, no sé si me dio la ventana y porque en el video se ve una a lo mejor es esto, güey a lo mejor desde allá esto se ve negro mira, vamos a cerrar mira, vamos a cerrar más acá mira, ahí quédate deja, guardo voy a dejar este detector de electromagnetismo aquí vamos a ver mira cómo se queda en el video no sé let's ya no sé la ventana y la ventana no sé y no sé pues no sé lo que Ahí arriba está la casa Sale un cable de ayuda Entonces se supone que bajo todos esos fondos Tiene que estar la entrada, ¿no? Sí, tienen que haber más túneles Y lo taparon todo Sí, porque allá se ve Se ve como que hay más profundidad, ¿no? En aquella esquina Se ve como ropa Como si alguien Se hubiera dejado así como algo Y puso esta planta para que no se viera Que le entra ¿No se ven? ¿La casa que está en la casa? Sí, 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 se ve Bueno, vamos a hacer Bueno, vamos a hacer ¿Qué, si me diste los tapas? ¿Qué, para abajo? Baja ¿Qué, para abajo? Baja Gracias. 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 Espera una pinche, una ventana, me te lo aseguro. ¿Verdad que no está tan jodido estar aquí abajo? No, pero para entrar si está jodido. Sí. Sí, para entrar si se siente culo. Sí, sí. Tengo ni idea, güey. Présame tu lámpara. Es que se repite que me cae cuando lo... No, sí, para. Son escaleras. Ay, si nos podemos bajar. ¿Por qué? Son escaleras. Son escaleras. Ay, sí es cierto, güey. A ver, bajate, güey. ¿Por qué no las vi antes? Bájate. Sí, va bien. Ahí se ve que hay otro túnel, güey. Ya, me estoy apuntando, hay otro túnel. Queremos ver si podemos llegar. Pues, es que se ven bien muchas cifras, pero... Igual, otro día que tengamos huevos. Igual, carnal, recuerdo el camino. Y es que empieza a recorrer también. ¡Gracias! 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 Voy a dejar esto aquí. 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 Voy a dejar esto aquí.